Le damos la cordial bienvenida, esperando que este evento, realizado por el personal del MiesCat, los chicos de adultos mayores, sea de todo su agrado. Este evento está denominado como la fiesta de disfraces de los adultos mayores Halloween, en el que el personal técnico del Departamento de Misión Social del CAC Puerto López ha organizado para entretener a usted, como usuario del proyecto, tanto de espacios alternativos como visitas domiciliarias, para que sea un momento ameno. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos por su presencia. También agradecer, como lo dije, al señor alcalde Miguel Pluán Murillo, quien con su acertada gestión hace posible estos eventos, esperando que sea de su agrado, que se diviertan y disfrútenlo. Disfrútenlo. Porque cada momento, cada espacio que organizan el personal del MiesCat es para ustedes. Esperamos que se diviertan, disfruten, gocen, rían sobre todo. Muchas gracias. 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 Gracias.